Juntos construimos la provincia que queremos. El viernes 19 de mayo la empresa pública de construcciones del gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas entregó de manera oficial la repotenciada unidad educativa provincia de Tunguragua, una de las seis instituciones emblemáticas de Guayaquil encargadas para su transformación. La intervención de la EPCO Sáchila en esta institución educativa ubicada en Sauces II empezó el 14 de noviembre de 2014 tras un contrato de 3.070.500 dólares y se suma a otras ya entregadas, entre las cuales está el Colegio Santiago de Guayaquil. La ahora moderna unidad educativa provincia de Tunguragua, en la actualidad, acoge a más de 2.000 estudiantes en tres jornadas. Juntos construimos la provincia que queremos.